si si ahí anda ahí anda jugando no ahí le va bueno en 00 si acaba de empezar me quitan los lentes yo te siento si se empecé si está jugando de contención yo te lo acabo de ver que cometí una falta en juego ¿qué le dices? fuera del agua pues no, no, no muy duro yo digo que no se ven más chavos que ellos se ven más chavos que ellos en el Santos si se ven más morros se tocó un marrador contra ellos se puede, se puede, se puede, se puede la falta que yo quiso hacer ¡Echele, mineros! ¡Echele! ¡Echele, mineros! ¿Dónde? ¿Vas a estar marrando todo lo para hacer? ¿Tiempo, güey? Pues anda. Rita le cajeteó, pero parece que sí. ¡Ah! ¿Estás hablando, video? ¡Ahí! Pues a ver cómo. Pues Noticia, Javier, Ilya, Javier, Manuel. Yo vine a ver también, ¿no? Como siempre. No, no, no. Estoy viendo que llegue el diálogo. ¡Viva acá! ¡Viva acá, lateral! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Pero ahorita lo digo. No alcanzo a ver, pero rápido. ¡Ahí! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Bueno. Si lo puedes poner en Facebook en vivo. Con vivo. Ven vivo. No traigo a Aamontus... Voy a entrenar porque no estoy en una manita. ¡Abrazo! ¡Mírala! ¡Mírmírala! ¡Vá, vá, vá. ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! Gracias por ver el video.